Una vez, 20 años después, por la Cari, ¿qué menos? A la calle. Eso, Cari a la calle. Pero hasta para estar lejos, buscar otro lugar, sin recuerdos, dentro el cielo apagar, mis deseos, necesito encontrar, algo nuevo. Mis cabezas han cruzado, hasta yo no quiero gritar, siento hasta el rabia, el miedo me han hundido una vez más, recogeré todo mis pedazos, volveré a empezar. Todas las amores, tantos odios y mentores, solo necesito olvidar. El imágenes de más en mi cuerpo, ya no hay tiempo, necesito resfiar el cemento. Debo salir, no es un juego. Mis cabezas han cruzado, hasta yo no quiero gritar, corro ciega y desespero, voy a romper el cristal. Mis cabezas han cruzado, yo no consigo llorar. Tantas errores, tantos odios y mentores, solo necesito olvidar. Tantas errores, tantos odios y mentores, solo necesito olvidar. Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Tantas errores, tantos odios y mentores, solo necesito olvidar. Mis deseos, debo salir, no es un juego. Debo salir, debo salir de aquí. Debo salir, ya no hay tiempo. Debo salir, debo salir de aquí. Debo salir, debo salir, debo salir, debo salir, debo salir, debo salir, debo salir. Muchas gracias. Gracias. Vosotros también, guapos, guapísimos. ¡Vámonos! ¡Venga, Lali! ¡Venga, Lali! Vuelvo a empezar, vuelvo a rapar y algo me dice que esto no anda bien Se puede intentar, hazlo otra vez Sigo atrás, vaya excursión, en mi camino es un descontrol Hoy me he sentado a caminar y me pregunto que se puede hacer Tienes que intentar, que no salva bien, nada, nada que perder Uuuu, que falla todo a la vez Uuuu, que a la puerta de mi vida es un error que no logro aprender y es que a la vez que a la vez Y es mala suerte, o hay algo más, todo lo hecho por convicción Siempre primero Y este me dice si algo no anda bien, se puede intentar, empieza otra vez Y en el amor, no hay color, y en la fortuna no tengo ambición Una guitarra, una canción, te recuerdan algo por hacer Tienes que intentar, que no salga bien Y en el amor, que a la puerta de mi vida es un error que no logro aprender y es que a la vez que a la vez ¡La calle! ¡A la calle! ¡Cali! ¡Nada, nada que perder! ¡Siempre falla todo! ¡Cali! Cada puesta de mi vida es un error ¡Es un error! ¡Un error! ¡Sí, a la vez! ¡Nada, nada que perder! ¡Y algo por hacer! ¡Tienes que intentar! ¡Esto para la vez! ¡Nada, nada que perder! ¡Y algo por hacer! ¡Tienes que intentar! ¡Que esto salga! ¡Gracias! 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 ¡Estem aquí tots per la Cari! Pero las draps, sobretot, estamos porque la Cari es la nuestra amiga ¡Y lo será siempre! ¡Qué bien habla, hija mía! ¡Ole! Intentan hundirte ¡Te vas levantando! ¡Nos pegan fuerte! ¡No, no lo tienen claro! ¡Y es que algunos tienen el poder ¡Para poder! ¡Poder, joder! ¡Poder, joder! ¡Esa gente son enfermos! ¡Que se abrazan en su propio infierno! ¡Nunca tienen suficiente! ¡Tampoco saben lo que quieren! ¡Que tener lo que tú quieres o que has ganado! ¡Lo que quieren ser! ¡Que tenerte en su poder! ¡Para poder! ¡Joder, joder! ¡Ay, ladrones a tu alrededor! ¡Buscan lo que tienes! ¡Buscan dentro de tu vida! ¡A ver dónde pueden clavar su espina! ¡Ay, ladrones a tu alrededor! ¡Buscan en el fondo de tu corazón! ¡Rampen las ventanas de tu vida! ¡Estrana, saca! ¡A ver, sencilla! ¡Ya que te has dejado el día frente! ¡Puedes creerlo! ¡Aún tienes suerte! ¡Porque algunos tienen la mala leche de ver por detrás! ¡Y no puedes atenderse! ¡Llámenos a tu corte y salen corriendo! ¡Para que de junta lo estamos haciendo! ¡Tiran piedras! ¡Potan la mano! ¡Los buscan lejos! ¡Y están a tu lado! ¡Soy a quien no hará, a quien no me pesa! ¡Y toda la verdad! ¡A que como todos soy un animal! ¡Que intentan emprenderse cuando le haces mal! ¡Aberracio! ¡Aberra! 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 ¡Porre! ¡Poder! ¡Poder, poder, poder! ¡Pá, pá, pá, pá! ¡Para poder, poder, poder! Te nunca he hecho el ritmo y no lo merecías Tú no te preocupes, deja que te digas Cada mal movimiento que sufro en la vida Se paga luego, cerriendo la partida Nada ni nadie puede contigo Recuerda siempre lo que te digo En ti mismo está la fuerza La que te hunde, la que te eleva Nada ni nadie puede contigo Recuerda siempre lo que te digo En ti mismo está la fuerza La que te hunde, la que te eleva ¡Pá, pá, pá, pá! ¡Para poder, poder, poder! ¡Poder, poder, poder! Para poder, 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 poder. Quiere tener lo que tú tienes, lo que has ganado, lo que mereces. Quiere tenerte en su poder para poder, poder, joder. Gracias por inspirarnos. Cari, ¿cómo ves? Cada vez mejores, colegas, todos. ¿Qué va? ¡Madre mía! Bueno, ¿qué pasa? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Desde ese cuento que quise dividir en cada instante lo piso de color. Mira, mi tiempo tiene otro valor. No sé cuándo es un ruido mi reloj. No hay alarma ni ningún control. La puerta susurra en mi interior. Si hay muchas veces. Digo, conto de esto que vuelve a empezar al desiertar. Voy a buscar otra forma de bola, puedo sentir tu sombra atrás Mi corazón empieza a palpitar Sé que piensas que es un juego irreal Entra en el cuento y mira la realidad Alguien robó mi última oportunidad de vivir en una cama No sé cuándo se virtió mi reloj Pero ten claro que no es casualidad Sé que recuerda mi noces de mi ilusión y mi suciedad La cuenta atrás, la cuenta atrás No sé cuándo se v 떠�ar No sé cuándo se vór por elском Vuelve a empezar, voy a empezar, voy a buscar otra forma de volar, puedo sentir su sombra atrás, mi corazón empieza a palpitar. Eso lo están grabando para que lo vea la Cari, esas cámaras, podéis aprovechar para decirle también algo, es como una videoconferencia en Barna. Ahí estamos. Y a mí me agradaría muy, muy, muy. Ya que tenemos aquí un micro amplificado y la Cari segur que está de acuerdo para hacerle un superpetit homenatge a una persona que creo que se merece más que a ninguno, es la Ilda, la madre de la Cari, que porta 10 años batallando sin que se le doblen las piernas porque surti la Cari. No només això, sinó que fa molts anys que es va enfrentar a quien se enfrentó, a los fascistas de su gobierno, y ahí la tenemos, con una dignidad, una serenidad impresionantes. Y un recuerdo para Iván que hoy no está y seguro que hubiera estado aquí hoy con nosotros. Maldito dinero veneno Maldito dinero veneno Maldito dinero Veneno 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 Maldito dinero Veneno Veneno Una gran dosis va secando el corazón Maldito dinero Y sin tenerlo Enloquece el amor Ya no hay salida No hay otra solución Nada se mueve si nos vamos No hay salida No hay otra solución Maldito dinero Veneno Enloquece el amor Maldito dinero ¡Fuera! 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 ¡Fu Voy a la cocina, luego al comedor Miro la revista y el televisor Me muevo para acá, me muevo para allá No manplas, acabalo, no tienen que matar Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar Que con tíneran las madres de cabalos y al papá y a sus hijos Si es que tiene, y a su amigo el presidente No le dejen ni los dientes porque menem, menem Menem se lo gana y no hablemos de pavadas Si son todos traficantes Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? 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 No me digas, se mantiene con la plata de los pobres Eso solo sirve para mantener algunos cocos Tranzan, venden Y es solo una figurita el que te dé presidente Porque si estaba Alfonsín, el que traza esos toquitos Todo narco de los malos Si te agarran con un gramo después que te lo pusieron Te viene la policía y seguro que va preso Y así sube la balanza El precio también sube, también sube la venganza Y ahora va ¿Y ahora qué? Son todos narcos Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila Nuestra gente Lleva plaza de lavado Mientras no salte la bronca del norte Nos mandan palos Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen del dedito que le meten el coco? Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen del dedito que le meten el coco? Si es ese perro, es sandía Si no lo pueden voltear Lo van a querer comprar con discurso Si no le sale Son capas de dar acciones a los grandes mercaderes O no importa Porque el perro Va a dejar otro pélito Que le mete a ese cisterca El dedito en el culito Y como sangra, y no es el culo, sino que sangre se retorce cerca a culos de este mundo, Dios es el muro, es salinista, los demócratas de mierda y los forros pacifistas, todo narco, todo narco, todo narco, traficante se transmite por cadenas, todo el caos para los Ikea, te persigues, si sos puto, te persigues, si sos pobre, te persigues, si compras, si vendes, si vendas, si compras, si cojas de toco para hacerlo, para comer, te persigues, si compras, vende, comer, fumar, y váyanse todos a la concha de su madre, ¿y ahora qué? ¿Qué nos queda? Él es tierna reelección, para mí la misma mierda, hijos de puta, en el congreso, hijos de puta, en la rotada y en todos los ministerios, salcadienes, hijos de puta, que te quedan los patados, que te ganan las patadas, hijos de puta, que te ganan las patadas, que te ganan las patadas, en la selva, se escuchan tiro, son las armas de los pobres, son los gritos de latino, en la selva, se escuchan tiro, son las armas de los pobres, son los gritos de latino, Son las armas de los pobres con los gritos del latino En la selva se escucha el tiro Son las armas de los pobres con los gritos del latino Y ellos tienen el poder y lo van a perder 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 En la selva se escucha el tiro Son las armas de los pobres con los gritos del latino En la selva se escucha el tiro Son las armas de los pobres con los gritos del latino ¡Ven, ven, ven! ¡Latino! ¡Karina! ¡Karina! Por ti, Karina, y por todos vosotros. Un beso, Kari. Un beso, Kari, vuelve pronto. ¡Karina, y por todos vosotros! ¡Karina, y por todos vosotros!